¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos en Tabasco de Noticias. Tenemos un invitado especial, Liliana. Es que en la República Mexicana se están dando varias elecciones a gubernaturas de diferentes estados y Chiapas no es la excepción. Este año tiene unas intensas elecciones, pero tiene unos candidatos muy buenos. Así es, Juan Alejandro. Y es que recordamos que además del estado de Tabasco, en varias zonas también del país, nos encontramos también en el sufragio del próximo 1 de julio. Y qué mejor que estar platicando del tema con el estado de Chiapas, el candidato al gobierno de dicho estado. Tenemos aquí a Manuel Velasco, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de tener esta entrevista con ustedes, de estar en su programa. Me siento muy honrado y aprovecho para enviarle un saludo a todo el auditorio. Déjeme comentarle que Manuel Velasco Coelho es un político mexicano, miembro del Partido Verde Ecologista de México. Ha ocupado cargos como diputado local, diputado federal y senador de la República por el estado de Chiapas, evidentemente. Actualmente es candidato a la gobernatura del estado de Chiapas por la coalición Chiapas Nos Une, conformado por el PRI, el Partido Verde y Nueva Arianza. Manuel Velasco Coelho es nieto del médico y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Suárez. Muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad de Nueva Cuenta de estar con ustedes. Empecé muy joven, como tú bien lo acabas de mencionar, de diputado local a los 21 años. Posteriormente fui diputado federal y hace, en el año 2006, hace seis años, gracias al apoyo de las chiapanecas y de los chiapanecos, fui el senador más joven en la historia de México. Pero lo importante es que también lo pueden checar los televidentes que nos están viendo. Fuimos de los senadores con mayor productividad, que más iniciativas de ley presentamos, que más participaciones en tribuna tuvimos, pero que también más productividad tuvimos en el Senado de la República. Hace seis años me criticaban que era muy joven para ser candidato a senador, que no tenía la experiencia para ser senador de la República. Y le estamos demostrando que los jóvenes sí podemos. Y no solamente logramos ganar la elección al Senado de la República, sino hacer un buen desempeño como senador de la República, hoy como el candidato a gobernador más joven. Y estoy seguro que con el apoyo de las mujeres y hombres de Chiapas, a partir del 8 de diciembre habré de ser el gobernador más joven de la República Mexicana. Bueno, y es que, candidato, actualmente los jóvenes no solamente van a jugar un papel impecable en las elecciones, sino están jugando, están dentro de esta jugada. Usted forma parte de esos, bueno, ahorita lo acaba de decir, el senador más joven de nuestro país. De ganar las elecciones también sería un mandatario estatal más joven de nuestro país. Y del sureste de manera importante, por lo cual... Fíjate que yo soy un convencido de la renovación generacional, de que se le deben dar oportunidad a los jóvenes, que no deben de ser los mismos cuadros de siempre los que nos representen. Lo decía ahorita en una entrevista de radio que tuve, de que en mi gobierno voy a impulsar fuertemente la participación de los jóvenes. Entonces, voy a crear un programa de apoyos y de incentivos fiscales para todas las empresas que le den oportunidad a los jóvenes de tener su primer empleo. ¿Qué es lo primero que le piden a un joven cuando acude a solicitar un empleo? Por absurdo que parezca, pero le piden experiencia laboral. ¿Cómo va a tener ese joven la oportunidad de tener experiencia laboral si nunca ha tenido la oportunidad de tener su primer empleo? Por eso vamos a apoyar con apoyos y con incentivos fiscales a todas las empresas que le den oportunidad a los jóvenes de tener su primer empleo. Vamos a generar un programa de crear más de 250 mil becas escolares para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios. A los mejores promedios los voy a apoyar con los gastos de su titulación. Actualmente existe en Chiapas el Instituto de la Juventud y del Deporte. Voy a crear la Secretaría de la Juventud y del Deporte. ¿Por qué? Porque en mi gobierno los jóvenes van a ser prioridad, pero también vamos a fomentar el deporte. Con el deporte se combate la inseguridad. La inseguridad no solo se combate con el uso de la fuerza, sino con campañas agresivas de concientización. Con el deporte alejamos a los jóvenes de vicios como el alcohol y las drogas. Entonces, por eso vamos a crear la Secretaría de la Juventud y del Deporte, porque vamos a hacer del deporte y de los jóvenes ejemplo nacional los próximos seis años en Chiapas. Y de esa forma, también fomentando el deporte, combatimos la inseguridad. Yo quiero decirte que en Chiapas actualmente somos de los estados más seguros de la República Mexicana. Y es que es una manera, no solamente hay que atacarla después de que ocurren cuando el joven ya cayó en la delincuencia o en la drogadicción o el alcoholismo. Es la prevención. Y es lo que estás proponiendo tú, prevenir antes de que los jóvenes caigan. Así es, y es lo que voy a hacer como gobernador del Estado. Fíjate que checamos algunos datos importantes y muy serios. Aquí cuando fuiste diputado federal en la 59 de la legislatura, tengo entendido, fuiste vicecoordinador y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, secretario de la Comisión de Vigilancia, presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación, integrante de la Comisión de Vigilancia. Manuel, fue a la sazón calificado por diputados y diputadas de todos los partidos políticos como legislador el más cercano, el más amigable, dato que fue revelado por Consulta Mitowski. Pues siempre nos ha gustado estar cerca de la gente. Te quiero decir que yo he recorrido el Estado no solamente en épocas electorales. Chiapas tiene 122 municipios y los he recorrido intensamente a lo largo de todos estos años, junto con la ciudadanía, no los he recorrido solamente en épocas electorales. Entonces, ahorita la campaña me permite estar otra vez cerca de la gente, en contacto con la ciudadanía, escuchando sus demandas, pero también haciendo compromisos muy claros y específicos en cada municipio que voy. Compromisos de carácter municipal y también compromisos de carácter estatal. Quiero decirte que voy a tener una política social donde voy a invertir en la gente. Voy a tener un programa para apoyos a las mujeres. Yo veo en la mujer al pilar de todas las familias chiapanecas. Son ellas las que día con día hacen entrega total de sus vidas para que sus familias salgan adelante. Voy a apoyar a las madres solteras con una pensión para que puedan sacar adelante la educación de sus hijos. Actualmente en Chiapas está el programa Amanecer, donde apoyamos a los adultos mayores. Ese programa va a continuar. Vamos a continuar con el desafío de combatir a la pobreza. Es un tema que a todos nos duele. Gobernar Chiapas duele. Duele el desafío de combatir a la pobreza. Y somos el único Estado de la República Mexicana que hemos elevado a rango constitucional los objetivos del desarrollo del milenio. Y vamos a continuar con los lineamientos que marca los objetivos del desarrollo del milenio para combatir a la pobreza de nuestro Estado. Fíjate que en otros datos, finalmente, de manera oficial, se han difundido tus datos de la eficacia que has tenido no solamente como diputado local a los 21 años, diputado federal, por ejemplo, con 47 iniciativos de reforma. Manuel fue uno de los legisladores con más propuestas presentadas en tribuna, entre las que destaca su iniciativa aprobada por senadores y diputados para que las niñas y los niños, eso es importante, de las familias pobres que no tienen acceso a la salud, puedan hacerlo de forma gratuita en los servicios públicos. Eso es importante porque es lo que reclama la gente, sobre todo en la zona de Chiapas, que existe mucha gente en condiciones difíciles. Voy a tener como prioridad apostarla a la infraestructura y, por supuesto, a construir hospitales, pero que exista más atención médica, pero que también existan medicamentos en los hospitales para las y los chiapanecos que lo requieren. Sabemos que el estado de Chiapas, como bien estamos comentando ahorita, en el sureste del país ha sido considerado como uno de los estados de mayor productividad en su gente, en artesanías y demás producción agrícola, que el impulso a veces no se le ha tomado la atención adecuada. Qué bueno que mencionas eso. Yo soy un convencido que si al campo le va bien, a Chiapas y a México le irá mejor. Por eso voy a impulsar con más insumos y asistencia técnica a todos los productores, a los productores de cacao, de plátano, de mango, a los productores de café, porque por mencionar el tema de mis amigas y mis amigos productores de café, durante muchos años, ustedes saben que Chiapas ocupa el primer lugar de producción de café a nivel nacional, pero durante muchos años el precio del café estuvo muy castigado y les costaba más producir el café que en lo que lo podían vender en el mercado. Y ahora que subió el precio del café bajó la cosecha. Entonces, vamos a apoyarlos para que puedan tener mejores cosechas, pero también los vamos a apoyar, los vamos a apoyar a los productores con la comercialización de sus productos. Porque en la gran mayoría de los casos, quienes ganan son los intermediarios, los coyotes, y vamos a apoyarlos con la comercialización de sus productos para que sean los productores los que tengan más ingresos para sus familias. Oye, es que también como senador has garantizado el bienestar no solamente del pueblo mexicano, sino también de sus paisanos de Chiapas. En el 2006, competiste para realizar una intensa campaña en los 118 municipios del estado de Chiapas, ganando la seguridad de mayoría de más de 500 mil votos. Es decir, tienes un arraigo intenso entre la gente, precisamente por la cercanía. Fue una elección, la del 2006, una elección dura, pero sin embargo nosotros logramos hacer una campaña de mucha penetración con los jóvenes, con las mujeres, con los adultos mayores, con los hombres, una campaña ciudadana que nos permitió ganar el Senado de la República y fuimos el único senador de la alianza del PRI del Verde que ganó en un estado no gobernado por el PRI en el 2006. Y ahora como gobernador del estado, quiero decirte que me he comprometido a hacer un gobierno de coalición. En mi gobierno van a haber militantes del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano, por supuesto del Partido Verde, del Partido Nueva Alianza, pero también de mujeres y hombres que no militen en ningún partido político. Quiero gobernar con las mejores mujeres y con los mejores hombres chiapanecos con los que juntos le vamos a dar un nuevo impulso a Chiapas los próximos seis años. Voy a ser un gobernador que va a trabajar sin distinción de colores partidistas. Y muy joven también, serías el más joven de todas las... Voy a ser a partir del 8 de diciembre el gobernador más joven de la República Mexicana. Oye, tu abuelo, importante en tu vida, no solamente en tu vida personal, sino me imagino que desde muy chico lo acompañabas en sus eventos. Sí, como ustedes saben, yo tuve la desgracia de perder a mi padre cuando tenía siete años de edad y eso hizo que gran parte de mi formación fuera al lado de mi abuelo, que en paz descanse, y al lado, por supuesto, de mi madre. Candidato, pues este es su caso. Esperemos no ser la última vez que nos visite. Al contrario, espero que me inviten más veces. Claro, Manuel Velasco. Bienvenido, bienvenido. Pues Manuel Velasco Coelho, candidato de la coalición Chiapas, nos une, candidato a la gubernatura del Estado de Chiapas. Pues muchas gracias, muchas gracias a todo el auditorio, agradecerles la oportunidad que tuvo de estar en su programa y agradecerles a todos los televidentes y decirles que en Chiapas van a tener a un amigo y a un aliado gobernador los próximos seis años. Él es Manuel Velasco, candidato al gobierno de Chiapas aquí en el Grupo Cantón, esperando que nos regrese la visita, por supuesto, y estaremos hablando de más temas de importancia, que sabemos que muchos chapanejos están en Tabasco y que están al tanto de esta información. Somos Estados hermanos. Yo quiero decirte que mi abuela del lado materno era tabasqueña, entonces tengo también sangre tabasqueña, quiero mucho a los tabasqueños y voy a ser un gobernador que siempre va a velar por los intereses de mi Estado, de Chiapas, de los chapanecos, pero también voy a ser un gobernador aliado de los tabasqueños. Créeme que es recíproco, los tabasqueños queremos mucho a los chapanecos también. Muchas, mucha, mucha suerte. Muchas gracias. Es Manuel Velasco, candidato al gobierno de Chiapas aquí en el Grupo Cantón. Nosotros vamos a continuar con la programación de Tabasco y Televisión. Esperamos que tenga una excelente noche con el candidato. Buenas noches. Buenas noches.